Bueno, lo que está haciendo, está trabajando el bien de los pobres, está subsidiando la mayoría de cosas. Porque sabemos que esto es un problema que es incontrolable ahora mismo, porque la mayoría de la materia prima viene de para afuera. Yo lo que vendo es funda plática y se pagaba por un furgón para traerlo de para afuera, cuatro mil dólares, y ahora vale doce mil dólares. Tiene que subir la mercancía, de una vez a ver cómo lo subieron a mí, que es lo que yo vendo. Yo trabajo eso, yo fui con el madero, fui comerciante, los maderos, las maderas son muy especuladores, porque hay mucha especulación también, pero se está luchando por mantener la cosa estable, pero imagínense usted, no es un asunto de aquí nada más, es un asunto que estamos viviendo en la situación, es de rodillas que estamos todo el mundo. Bueno, aquí nada más ha subido el ajimorrón, ha subido algo, y el tomate, el tomate grande, que está a tres mil pesos la caja, pero lo demás está todo barato, zanahoria hasta quince pesos, recajito a cuarenta. ¿Y el circulante? ¿Hay circulante en la calle o no? Sí, ellos se venden, ellos se venden, uno no se puede desesperar, ellos se venden, ellos para comer ya parece. A setenta pesos, la cebolla está a treinta y a treinta y cinco, el tomate está a veinticinco, esto está a quince, la berenjena está a la docena, le sale a doce pesos. Gracias. 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 Gracias.